¿Puedes hacer papel? Piedra, papel, piedra, ya! ¡Va! ¡Empezo yo mientras! ¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Séan bienvenidos a un nuevo video! ¡Ah! ¡Puedes seguir! ¡Sean bienvenidos a un nuevo video! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video también con Stephanie Por supuesto Rocky Adventures ¿Cómo? ¡Tucky Busta! ¡Ja! ¡Ya siempre me gusta! Como así lo tengo en el Instagram Este día nos vemos Hoy sí, igual la segunda vez que venimos aquí, lo que hace soy Apango ahorita nos está diciendo que estamos en Los Ángeles, California, Annova Cerquita Faltan unos 5 mil kilómetros Así que vamos a hacer un breve recorrido por las calles principales de aquí de Soy Apango, la San José 1, 2, 3 y así que si quieren ver este video, no se lo pierdan y si somos los, invitamos a que se suscriban a este hermoso canal dentro del video ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí andamos en la... Empezamos a caminar Se ve bastante movimiento ¡Muy bien! ¡Mirá! 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 ¡Qué chivo! ¡Mirá! 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 Esta es la colonia de Los Ángeles Allá está el super selecto en la esquina y desde ahí... y desde acá en la esquina y todo esto puro negocio puro negocio ¿Aquí como es el centro de las colonias? ¿Dónde hay movimiento? Bueno, es la entrada, ¿no? ¿Hay la entrada? Sí, esta es la entrada de la San José y aquí es donde están todos los negocios ¿Aquí le veo más negocios? ¡Ajá! ¿Quién es más adentro? ¿Usa cuatro por el dólar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ya comí! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Ya comí! ¿Aquí ya tiene hambre? ¿Está comiendo? ¿Ahora quiere pasar? Es verdad, pues sí. Yo no sé por qué. ¿Querés pupusa? ¿Querés pupusa te compro dos dólares ahorita? ¡No, güey! Yo estaba viendo... Y fíjate que solo es bulla después solo una y come, mano ¡Ajá! ¡Ah! Pero la verdad acá esa es la zona... voy a decirla... la zona de negocios, ¿no? Siempre hay más abajo. Ajá, ajá. Y aquí está... me paré en esta calle porque este fue el colegio donde yo estudié ¿Cuándo? Ya lo vas a ver. Ya lo vas a mirar a ver. Un colegio oficial de San José, un colegio bonito y pues que siempre ha tenido buen nivel acá, ¿verdad? Entonces... buena área, buena zona y como decíamos y veníamos platicando con ustedes es que esta zona se ha vuelto bien segura y muchos militares policías están cuidando acá, ¿verdad? Así que vamos... no vamos a caminar mucho vamos a manejar, ¿verdad? porque estamos cansados de la gran tranquila que nos dimos ahí en el lago de Apulo pero sí vamos a tener la oportunidad de bajarnos, de ver y conocer. Sí, por lo menos en el carro pues abarcamos más que afuera. ¿Eso? 100% es como ya estamos viejitos ya les da ya duele la espalda a la niña de papi ¿Cómo te sentís andando aquí, niña Estefano? Fíjate que... está bien se ve tranquilo no se ve nada así sospechoso nada súper tranquilo aquí estamos conociendo aquí en la Colombia sí, andamos como les digo no vamos a caminar mucho vamos a andar en el carro ahí para que ustedes puedan ver las calles aunque sea un poco pues porque parece que en el carro nos toca ver que un lado ya sea el izquierdo o el derecho así que por lo menos una par de casas las van a poder ver y donde vivieron si pasamos por ahí pues qué chévere miren los pancitos miren ahorita les vamos a enseñar cómo la muchacha va a preparar unos ricos sabrosos panes que es lo que llevan miren y cuánto vale? 3 dólares el de pollo y 4 dólares el de gallina 4 el de gallina y 3 el de pollo ah pues el de pollo yo creo que con un poco un pan de esos quedas quieto sí, sí no venís por otro no, no si gran hoja de lechuga le ponen mira y romana sí miren ahorita le van a poner a doble le ponen mira a ver miren ahorita ya están aquí preparando los pancitos para que puedan ver 3 dólares comenten ahí cuánto les cuesta ustedes allá ven miren como los están preparando y todo y un huevo les pone entero antes se le ponen un huevo entero pero ahora como estos huevos de oro solamente se le ponen un huevo porque son de oro porque son caros ahhh ya lo entendí si es verdad ¿es subido o va? sí, bastante mira lo entiendo estoy poniendo ya a ver ya tienen tiempo de vender aquí sí, bastante ya tiene bastante ¿cuántos? sí en la milania ¿cómo ves esos pancitos? están buenos están grandes 3 bolas allá cuánto vale uno de esos 10 baros 10 10 dólares más pequeño que ese todavía claro que todo tonta muy hermosa ¿ya hayas visto alguno así? no 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 mira qué rico miren el pollito mira a Miguel no lo vamos a comer nosotros pero otro lo va a disfrutar por fin pues sí se ve bueno mira la pura pechuga le va a poner mira 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 Luisini con alita sin ala sin ala la quiere mira Luisini y esas son horneadas o fritas van horneadas ah horneadas ¿ya usted las prepara? con la jefa su esposo es el que la cocina 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 mi jefe yo soy jefe si mira a ver este huevito le ponen mira todo rico que rico ahorita deleitense ustedes saboreense ya me creo ya está bien tranquilo así dice la gente la que vive aquí que ahora está bastante tranquilo se ven bastante soldados y bueno ya por allá estaban los soldados y pues aquí le vamos a dar unas grandes tomas para que ustedes se acuerden cuando vivían por aquí vivía un gran amigo de nosotros si nos dijo ahí de verdad por aquel tiempo como que nos había perdido el video si se nos perdió el video vamos a mostrar que sea algo aquí si aquí vamos a sacar la cámara aquí ven aquí vamos por la San José uy esta es la etapa 2 dice entonces este hay alguien que estaba ansioso por ver estas calles pero como se nos perdió el video entonces ya no se quedó con la ilusión de poder ver estas calles donde él creció solo podemos venir cuando viene el mero Miguel si es que aquí solo venimos cuando viene el macizo de ahí de lo contrario no venimos vaya miren venimos de la etapa 2 y aquí para abajo esta es la 3 no no todavía vamos por la 2 es que si Sollapango es bastante grande es bastante amplio si es grande cuantas etapas tiene? ah son 3 etapas? ajá lo mismo no ven es a José 1 a José 2 ajá mira el soldado como no a José 2 vaya vamos a visitar a la abuela no ha venido todavía vamos hasta allá abajo vamos para la tercera etapa vamos para la tercera etapa entonces aunque sea un poco les voy a ir enseñando para que pues podamos remasterizar ahí vive? ahí vive ahí vive ahí vive ahí vive y el punto del microbus antes hay 2 uno está de arriba ah y está el de buses que está más abajo mmm he subido un poco la cámara pero verdad un poquito se ve lo del carro pero ahí ustedes van a ir viendo y disfrutando ya que Miguel este nos va a dar vuelta y nos ha dado el tour aquí si de gratis de gratis allá estaban soldados del otro lado también aquí si es la 3 ya la tercera etapa ya la tercera etapa de aquí de donde va ese bus para abajo ah de ahí para allá entonces estamos en la última de las 2 entonces no la hemos atropellado ahhh 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 y antes se asustaban se asustaban aquí si no pedían entrar se asustaban con alguien conocido ah miren aquí como que ese era antes el punto de buses o sigue siendo si todavía bueno vamos a poner así porque ya me dolió la mano vale aquí donde es esta patrulla de la San José de la 41A de esa del bus de la 41A de esa del bus de la 41A de esa del bus de la 41A ustedes vean y el SAUSA y el SAUSA y donde está está más abajo está más abajo está más abajo SAUSA sí ahí llegando a la de la mano izquierda mmmmm ah pues entonces es más abajo miren esto ahorita lo que está aquí en la colonia San José es bien tranquilo si está ya vieron ustedes que hay soldados entonces este como les digo va a pies más diferente va porque como que vivís la experiencia muy diferente que ir en que ir en el carro no hay para ir a la izquierda no porque tiene que ir a la vuelta allá por el chavo se ha salido al chavo ah ah pues sí pues si quiere ir a salir bien no yo paro yo paro ahí abajo pues sí ya que Miguel tiene 40 años de no bajar hasta acá es de plano va no has bajado hasta acá va okay ya más en acuento aquí tenis las 3 dónde comienza el sauce ahí a la vuelta a yo charito cita te es veo bastante ventas aas bajo bajas salir en youtube ahí me busca como estefany blogger la cancha de san jose la canchona aquí de la vuelta ya no hay nada al barranco proyecto de impacto rápido comunidad san jose 2 oyapango dicen eso lo que estaba viendo que hay bastante ventesitas la gente como que se extrañaba de que de que como se llama ande uno gracias etapa en la caja va miren se ve bastante tranquilo bien bonito si no es por miguel yo no ando por estos rumbos nos volvía a traer si la segunda vez 27 que no dijiste 40 es que la primera vez la primera vez que venimos solo solo es verdad ahí al fondo se logra ver el colegio sor isabel castillo vaya hasta allá se logra ver vamos a retroceder son porque pues no se puede pasar entonces este no se puede pasar no se puede pasar seishon están en fiestilla ahorita están en fiesta ahorita aquí están en fiesta 1 son pedacitos de calle quizá lo que dividen de la 1 la 2 bus de la micro bus perdón allá viene otro mira para que no piensan que es un paja si de aquí lo agarras en medio dale dale baja el vicrio mira ahí viene hasta el cerro mira la pintura ve que chiva ve nos bajamos este me vine a tomar aquí una foto y saluditos para la familia que nos acabamos de encontrar les mando un saludo con mucho 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 amor son suscriptores ya de antaño ya vio cuando yo cocinaba en aquellos tiempos de la pandemia así que muchísimas gracias por pues por saludarnos por tomarnos la foto así que mucha bendición así que aquí estamos en esta bonita pintura dicho que se llama que se dice san jose y que es la san jose así que vamos a caminar un ratito pues así todos vamos a caminar pa porque andamos algo tardecito aquí en esta calle van los micro buses miren van los micro buses de la 44 pa o cual es la 41 41 A ah la 41 A va los famosos como se quedan viendo es que miren toda la gente como se tapan la cara se quedan viendo y lo bueno que hay bastante seguridad bastantes bastantes soldados policías por todos lados eso me parece súper bien porque así pues ya uno anda más seguro como ves hoy ya donde creciste vos literalmente bueno un gran cambio de tus países un gran cambio ahorita fíjate desde que entramos en la san jose vi soldados caminando carros de la policía wow la gente con más confianza bastantes negocios manejamos hasta la tercera etapa los lugares donde supuestamente no se podía caminar ¿no? y yo tenía ya como digo les dije anteriormente esta es la segunda vez que venimos con ustedes pero ya tenía 27 años de no venir aquí a la san jose venía a el salvador pero me quedaba en lugares turísticos ¿no? pero sí pero ya después de 27 años vengo a ver mi colonia donde creciste donde nací, donde estuve desde pequeño aquí donde hacías de verde estaba tirando piedras y como te sentís después de tanto tiempo volver? feliz de ver todos los lugares cambiados ya mucha gente ya no está, otros se quedaron acá los viejos amigos los viejos amigos ¿verdad? otros evolucionaron y se fueron para otros lugares bueno pero lo bonito es que la colonia está acá mucho mejor y más feliz no se siente bien tranquilo no esa mala energía que andas vos así ves todo asustado que sentís que ya te querés ir no, aquí está bastante, bastante tranquilo aquí andas con el reloj, con los reloj y todo hasta con teléfono andamos grabando y lo bueno fíjate que los soldados pasan ellos no te dicen nada andes tatuado, no andes tatuado mientras vos no andes en cosas malas todo tranquilo yo digo que es algo bueno es un gran cambio y es una prueba de que él anda aquí abajo es cierto es la prueba y lo pusimos a prueba y pasó ah Cali tenía miedo de entrar pero igual si, para que damos apaja nosotros si no lo negamos a mi si es verdad nos teníamos esa confianza de que me daba un poco de miedo pero fíjate que la primera vez sentía más miedo que hoy si fíjate y es que hoy ya se siente más tranquilo imagínate los microbuses hoy te puedes subir los microbuses y andar en el microbuses no te va a pasar nada o nadie te va a hacer algún daño feo al contrario el único daño que puedes tener es un accidente es lo único que te paga el levantarme ya está y no mamas no prendes los microbuses es tradición es tradición es tradición es tradición es tradición pero si estamos acá con todos felices gracias Stephanie por andar acá gracias a vos que vos nos han dado aquí porque si no es para a mi a nosotros no le confiamos a nadie si no es con vos no venimos así gracias gracias y pues si vos nos invitas vos sabes que siempre estamos ahí para las que sea y si no es por vos a veces ni sacamos videos que vayate por lo menos donde fuimos ahora yo nunca me iba a imaginar cuando iba a ir igual yo a Pulo hasta lejos a nosotros si nos queda lejos nos queda bastante lejos gracias por todo ya saben suscríbanse a mi canal a Rocky Rocky Adventures Rocky Adventures Rocky Adventures en el canal de nosotros lo hemos empezado hace poco traemos muchos motoblogs allá en los Estados Unidos y por supuesto todas las historias que vamos a hacer acá con Stephanie los videos de El Salvador van a ser documentales porque van a ser videos largos de lo que andemos haciendo o lo que ellos anden haciendo y hoy va a ser un buen video porque casi perdemos el drone en el lago es cierto el video viene bueno viene bueno se lo rescatamos no se lo pierdan yo me subí me encasquete para lograr agarrar el drone Stephanie fue la heroína hoy así porque me subí a la silla y aparte de la silla me subí en la orilla a ese video le vamos a poner el rescate del drone por Stephanie si Luis me tomó una foto yo hacía en cascada en serio en serio la parte donde estábamos todos abatidos nadie grabó nadie grabó es cierto es que estábamos más esperanzados a recuperar el drone en el agua ya no se recupera en el agua ya no hay que ponerle flotador de repente si unos flotadores a la orilla aunque se cae y flota aunque se arruinado pero lo recuperamos que esperanza solo para el recuerdo solo para el recuerdo pero ya saben muy pronto vienen esas historias de El Salvador en el canal de Rocky Adventure y por supuesto Stephanie que trae buenas historias ahí con todo nos vemos todavía no nos hemos ido de aquí de Zoy a Pango porque les queríamos grabar un poco de la noche miren a ver este lado era grabado la coster si ahí nos decís cuando entramos a la 3 ajá de la noche de la noche es otra cosa ya están las 20 ya están las 20 todo lo que quieras para que nada que solo el día sea tranquilo también de noche o sea que si es más tranquilo porque la gente ya está en su casa ya llegó de trabajar y entonces pues ya es más tranquilo que en el día miren ahí están las pupuxerías miren hoy sí llegamos a la tercera a dónde de aquí de aquí también esta es la tercera etapa de la San José de aquí para abajo es toda la tercera toda la tercera ajá no ponemos más tranquilo uy sí allá más tranquilo va y siempre ha sido así con bastantes ventas de negocios o hasta hoy siempre ha sido así todo el tiempo aquí como si ha sido un mercadito va o puede ser ah es mercadito ah ah miren guachín esta es toda la tercera etapa de San José sí toda la tercera ah aquí hay un movimiento va no ahora no además allá hay otro puesto y de ahí para allá el fondo que es lo que hay ahí hay un parqueo ahí siguen los pasajes ah ahí ya se acabó no ahí siguen los pasajes de la tercera pero siempre la San José sí siempre la ah miren esta es como digamos que es la última cuadra ok es la última calle es la última calle la última calle ah ah miren acá pues si alguien fue de aquí va nos puede decir hey miren yo fui de ahí si cabal si porque hay varios que son de Soyapango son de Soyapango y aquí en San José ajá cabal y ahí estamos aquí en la tercera etapa ya y en la tercera la última la tercera etapa de Pango de noche de noche más peligroso todavía jajajajaja es peligroso ya pues si de noche que de día pues si ya en la noche sabe la Ciguanaba no fregues Mira esta la Pizza Hut, antes no entraba la Pizza Hut Mira antes no entraba ni un delivery va a menos que fuera de aquí va Pero de lo contrario ni un delivery entraba Para que ya se atrevan el delivery y entraba aquí Mira donde están los sángeles quizás para hacer el paseo Ah donde compramos las pupusas Era como lo más céntrico Ya la gente si quería delivery tenía que subir hasta allá para... De aquí hasta allá arriba Sí, de aquí hasta arriba Bueno, entonces... Mira y acabamos de ver que si hay delivery aquí Mira ahí viene el microlucito quizás el mismo Ah no es otro va No es otro Así con lucita Los tunean va Sí, todas las tunean En la noche lleven perronas Y el patadón no falta va Gran musicón bien loco llevan Ah no pues si va miren Y esta que es la iglesia Sí, sí Ahí está 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 Aquí entramos a la segunda No, todavía estamos a la tercera Sí, yo te voy antes Yo te voy antes venida aquí Tú chica lo ya estás aprendiendo Hasta ahora manejando aquí hasta ahora y medio te parabas ahí y te caías Sí No se podía ma Ya era Ya es muerte Ya es muerte Si ya te querías morir digamos que ya te querías quitar la vida Que te dejó la mujer o algo Ajá pero que a veces no tiene el valor de uno quitarse la vida Entonces dejan que otro se la quite Esto te dicen el favor De gratis Y no te cobraban Y no tenías que gastar nada Ni en Matarata Ni en Matarata Ni en Matarata Ni en Matarata No pero sí De gratis Eran tiempos feos entonces Sí Pero ahí está otro delivery Y ahí está otro delivery Mira enseñe Ajá Otro delivery Mira Para que puedan ver cómo Ahí van de la pizza Ajá ya la pizza hat Miren Para que puedan ver cómo ha sido el movimiento aquí va Cómo ha cambiado Sí No pero para mí está bien que sea así Pues porque ya uno anda más libre Y hoy domingo todo el mundo preparándose por el día Ya ves monguita pero ya no es que estamos a ver Pero sí Está bonito hoy día de noche Está tranquilo Está tranquilo Mira ahí está puesto de comida Hay carritos Sí lo que sí veo que hay bastante comercio aquí Conjusitas Casi parecido igual allá en Sanzonata En la colonia Sanzonapalm Ah hay una colonia que así es que bien Es la única colonia que tiene así Son las 11 de la noche y puedes encontrar pupusas ahí Sí igual aquí Más que todo ya no saben Más arriba Ajá ¿Y aquí dónde andamos ya? Aquí todavía andamos en la segunda etapa Ah la segunda Aquí se llamaba antes Antel Antel Este era el Antel Porque aquí estaba el Antel Ah En la esquina esa Esa esquina ahí Ah vamos a gochar Y ahora ya son pupusería o negocios Ah Es lo que son ahora aquí Licuado venden Ah licuado Se ven en tortillas Licuado digo también Ah pues sí Sí miren ¿Cómo lo sabes? Está bien Hay otro tabernáculo aquí vos Sí Aquí hay un montón vos Ah yo creí que esta era una villa No Aquí está Ah Sí se han sabido exparcir bien vos Está bendecida la iglesia aquí Sí Está bendecida Aquí hay otra iglesia en la esquina Sí La jexemaní No Jexemaní Aquí nació mi mamá ahí Aquí es la torre La torre La torre La torre de los vivos Y aquí también era conflictivo Ahí están parando Mira Luis Ahí están parando Están parando Están parando a los de la moto mira Sí Hay vigilancia Hay vigilancia todavía va Sí que recuerda que venían los que andan Sí venían los que andan Aquí es Los Ángeles Aquí es la primera etapa de la San José Esa calle es la división Como la frontera Las colonias Ajá Desde allá Desde el súper Desde el súper Ajá Los Ángeles Y del otro lado de la calle Aquí están todos los negocios Te lo hablamos Ah todos los negocios Los negocios de pupusas arruinadas Pupusas buenas ¿De qué no venimos a comprarlas? Sí Ah en esta calle Y los megapanes Nunca había visto unos panes tan grandes Es también aquí Mira como pone Mira que bonito se pone en la noche Mira Sí No está con todo aquí Pero fíjate que por ser domingo es de Bastante movimiento Hay un montón de movimiento Hay un montón de movimiento De este lado sí Sí De este lado sí se Está bien Comida china mira Increíblemente Soy a pango a las 7 de la noche nosotros Pero cuando estaba así de peligroso Siempre era así bien movido Sí pero no Era menos Ajá no con confianza No te daba la confianza De salir ajá Pero mira digamos Y si algún día yo quería venir a comer Unas pupusas o algo así También Era peligroso Sí o sea sí se podía Pero no estaba con esa satisfacción De tranquilidad De comiendo Ajá Lo que ya estaba Algo así va Vispado Ajá Que no te respiren en la nuca Este inglese venía yo Mira Ah esta Nautista Israel Nautista Israel ¿Aquí te transformaste? ¿Aquí te citan hermano? Hermano Tobi Ah si por eso le dicen pastor Por eso comienzan los hermanos en su video Ajá ¿Aquí dónde andamos entonces? ¿Ya salimos? Andamos en la carretera ¿Ya en la carretera? ¿Esta ya es carretera? Sí, esta es la primera ¿Ninguna colonia aquí? No Ah vaya pues miren cómo está aquí Aquí se llama calle ¿La calle qué? Calle de la fuente Calle de la fuente Calle de la fuente